Música Para nosotros la Semana Santa Pues en mi casa es que se vive desde que termina el carnaval Y empieza la burriquita a ensayar Pues mi abuelo desde pequeño ya nos llevaba el primer ensayo de la burriquita Desde pequeño Entonces yo cuando llegué a la Semana Santa Lo recuerdo, eso, la infancia, yendo a ver los ensayos de la burriquita Yo, por ejemplo, recuerdo también el tintineo del almiré Cuando mi abuelo preparaba el sacumerio Por ejemplo Obviamente, como mi hermano ha dicho La burriquita La relación con José Silva Por aumentar a alguien más Y obviamente Música costada constantemente Quizás esta Eso no nos faltaba en ningún momento En casa de mi abuela Esto del bracero Es que esto es nacer Y lo primero que te relaciona es con esto allí Y claro que esto se lleva haciendo En casa de mi abuela desde No sé, desde que Pedrera Pedrera casi Porque la casa donde yo vivo Era de... Viene de familia Y la abuela de mi abuela, de mi madre Ya lo hacía Entonces no se tiene constancia Ni de cuando se empezó Si te puedo dar un dato De este bracero Es más nuevo Cada vez que se saca ahora Porque esta me hace condiciones Este solamente tiene unos 30, 35 años Y aquel no se sabe ni cuándo Aquel... Mi casa antes era una posada Y el bracero ya estaba Y yo creo que la pregunta A cualquier persona de Pedrera Si se acuerda Que nunca había una posada Y te va a decir que no Así que imagínate Los años que lleva eso Esas son historias Que hemos ido nosotros Conociendo a raíz de... De sobrinos de... De mi abuelo O de mi abuela De cuando hemos intentado Indagar un poco Pues nos han ido contando Esas historias Incluso ni ellos mismos Son capaces de recordar Desde donde puede llegar Esta... Esta herencia O esta... Tradición De hecho ya En la familia Se ha quedado como herencia La... Persona que se queda viviendo En la casa de mis abuelos Se queda con el bracero Y con el... Con el... Con el privilegio De sacar el bracero A... Al Nazareno En esta ocasión Por los privilegiados Somos... Nosotros dos Con mi madre También te digo que aquí A mi siempre me da mucha vergüenza Yo no quiero que falte un detalle el viernes Y que esté todo perfecto Pero después a la hora de sacar el bracero Me da... Mucha vergüenza Y... También te digo que El bracero se prepara El jueves Lo enciende mi hermano Ya lleva años enciendiendo mi hermano Porque mi abuela ya no podía Y el viernes de madrugar Pues... Mi madre siempre ha estado trabajando En baras y demás Y llegaba de madrugar Se pega... Se pega toda la madrugar Soplando el bracero Para que no se apague Y que llegue... A las 11 y las 12 Cuando pasa eso por allí Que esté propio Tiene el trabajito Lo eres... El bracero Bueno... Pero es un trabajo Que lo hacemos Con mucho gusto Y con mucho orgullo Porque... Son cosas que incluso Antes de que llegue el jueves Ya... Estamos dándole vueltas Pensando... En el mismo día ¿Qué incidentes lo va a poner? Bueno... Eso prácticamente Es que hasta el mismo día Nunca lo sabemos Porque... Mi abuelo siempre iba Probando mezclas Y yo creo que Eso lo cogí de él Y yo hasta el último día No sé ni lo que voy a hacer Eh... Son cosas que Pasan así simplemente He intentado indagar sobre... Tanto como Los años del bracero Como... La casa Pero simplemente Lo único que sabemos Que cuando La familia Paez Que es la familia de mi abuelo Llegó A esa vivienda Que siempre han estado En el mismo barrio La condición era Que... El bracero Se quedaba allí Y que los jesnes santos Iba... Delante del nazareno Encima de una mesa camilla Que aún conservamos Todavía Obviamente Era ya demasiado... A para atrás A para atrás A para atrás Aquí Que eso... Desde cuándo Y el porqué Eso es un misterio En mi casa Toda la vida Porque nosotros Cada vez que ha llegado Alguien mayor De mi familia A mi casa Se la pregunta Por el bracero Tengo familia Tengo familia En Barcelona Por ejemplo Una hermana de mi abuelo Que era muy mayor Y cuando llegaba al pueblo La conversación Era el bracero Y ni ella Que era súper mayor Sabía el porqué Ni desde cuándo Fue un misterio Que es bonito también Y nosotros Nosotros no vamos a romper Esa tradición Ahora Nosotros Prácticamente No hemos criado Con mi abuelo Entonces Cuando llega La época En la época Y tú desde pequeñito Ve que el jueves El miércoles Prácticamente Tu abuelo Tu abuelo sale al patio Cada dos por tres A encender un bracero Y por qué Estás encendiendo ese bracero Entonces la misma curiosidad Y ya te va contando Historia 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 Que lo ves bonito Y entonces pues Dices tú Pues bueno Si me voy a dar Que quien me está criando Esto lo tengo que hacer yo Si yo a eso le tengo poco que añadir La verdad Es que Prácticamente Eso es Como cualquier pequeño de su casa Alguien que idolatra Lo imita Entonces Ahora mismo Como homenaje a él Yo creo que no puedo hacer otra mejor cosa Que preparar el bracero Con tanto mismo Como lo hacía él Por las semanas antes de 2020 Si te digo Ya ves Mal Porque evidentemente La situación no era La mejor Pero Era de las pocas veces Que estaba Nosotros la familia Estaba mi abuela Viva aún Estaba mi madre Que no estaba trabajando Estaba mi hermano Que tampoco estaba trabajando Entonces Pues Preparamos Marcar la calle Porque Porque no saliera Jesús El bracero Se iba a sacar Era bien de santo Lo tenemos que sacar Se prepara el bracero Como se prepara Todos los años Se preparó Estar en la calle Lo sacamos Le pusimos un incienso Mi abuela Ha hecho un incienso Que fue el último que echó Fuera de 2020 Que no Que no hubo procesiones Pero ella lo echó Y mi hermano Y mi hermano también Como es Franco Bradego También Tocó Como a los músicos También tocó allí en la puerta Con unos amigos Y demás Así que fue una semana Tanta bastante especial Me llevé un bar a palo enorme Se veían los pronósticos Que era algo que iba a suceder Pero Como músico Costalero Es algo que no te lo quieres creer Hasta que llegue el momento Y entonces Como mi hermano dice En mi casa En viernes santo Nunca ha faltado el bracero Haya o no haya procesión El bracero y el saumerio Se enciende Se enciende De que hacía un día Contactamos con las autoridades Nos dieron permiso Para hacer una pequeña fullería Y con los compañeros de la agrupación Pues Intentamos poner un poco de música De aquella manera Que Por lo menos Intentamos darle un poco más De alegría Por decirlo De alguna manera Que no fuera algo tan Tan insípido Pues Yo una anécdota De mi abuela con el bracero Es que Siempre la recordaré Con la cucharita en la mano Y Sobre todo Que El día El día El día El viernes santo Ella ya Estos últimos años Después de Siempre iba con andador El viernes santo Era el único día Que no había que decirle Abuela anda un poquito Desde que se levantaba Hasta que pasaba el nazareno Era Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta La verdad que Mi abuela A mi casa Llega mucha gente Desde que está Saumerio Es verdad Que no es una familia Pero cualquiera que quiera Se puede acercar Y echar una cucharada Que en la familia Nunca se la llegó a nadie Pero mi abuela Tiene que ser la primera Y es verdad Que desde que se levantaba Lo primero Se metía una arreglada Y la cucharita Que la tenemos aquí En su mano Para que nadie le quitara La primera cucharada Y tenía que echar tres Ella echa tres Echaba siempre tres Y ya después que la gente Echa la que quiera Pero la primera ella Y tres cucharadas En el nombre del Padre Y el Espíritu Santo Es la razón de la De las tres cucharadas Mi padre ha sido siempre de San Juan Y siempre hemos estado conectados a ella También, bueno Mi hermano es de San Juan El mayor Yo también me he vestido Algunos años Han sido costaleros mis hermanos Mis sobrinos se han vestido De Nazareno y de Acólito Mi hija también También se ha vestido un año de Montilla En fin, que aquí todos llevamos A San Juan dentro Y sobrinos costaleros Y sobrinos costaleros Es una cosa que hemos vivido En nuestras casas Cada uno por su parte Empezó por mi abuelo Hay de hijo en hijo Y cada hijo nos ha transmitido A su hijo En este caso a mí De que desde siempre Hemos estado muy conectados Era imposible Que tú no vieras Un jueves santo Ninguna salida Desde que hemos estado Pequeños, pequeños Eso es que se va viviendo Porque nosotros Yo me acuerdo Recuerdo de chicos Entonces cuando no había Tantas cosas como hay ahora Yo recuerdo Del día antes del jueves santo De coger con mi padre Manolo de la Pili Y unos cuantos más Y pintar el paso Antes de salir Porque claro Los pasos de antes No son los de ahora Entonces claro Nosotros se los hemos vivido siempre Claro Al vivirlo nosotros Nosotros por Nuestros hijos lo han visto Entonces claro Eso es que era lo que no Pues van Lo van viviendo Y ellos Se van quedando con eso Hombre, yo el momento preferido Es el jueves santo Indudable El jueves santo es Para mí Lo más Y San Juan Ayer Estaba bien de la Pai Esperanza Pero la verdad que yo es San Juan Es que antes estaba San Juan solo Entonces Bueno Porque ahora está la bien Pero Siempre he ido a San Juan Nada más que te pensas Que mi padre Si fuera hasta vivo Y solo fuera vivido fatal Muy triste Una semana santa muy diferente La del año pasado Pero Más triste La semana santa del año que viene Esperemos que sea Como la de todos los años, ¿no? Diferente Una semana santa Esperándola con mucha ilusión, ¿no? De que nuestras imágenes salgan Y prepararlo todo Porque es que es verdad que Para mí es triste No ver la semana santa Hombre, yo creo que Aparte de lo que es la semana santa en sí Los que somos creyentes Yo me considero una persona creyente Pero no practicante Muy pocas veces Es verdad que voy a misa Pero a mí no me hace falta A él y a misa Para ser creyente Yo en mi casa Y en mi interior Soy creyente Y aunque no haya semana santa Voy a seguir siendo devota Voy a seguir siendo creyente Teniendo fe Y con mis rezos interiores Un recuerdo que además olvidaré Es que estuve ingresado Y llegaba la semana santa Entonces Ya llegó el martes santo Y estaba todo nerviosito Y dice Pues yo le voy a decir al médico Que a ver si me puedo ir a la casa Digo, tú al médico no le vas a decir nada Digo, porque Si él quiere te va a dar alta Y si no Digo, si va a salir tu San Juan Pues Si no lo puedes ver este año Pues no pasa nada Está bueno Y le decía Papá Si viene el médico Tú le vayas a decir Que te dé la alta Ah no niña Yo no le digo nada Lo que tú quieras Yo no le digo nada Vale Entonces llegó el médico Y le dice Mire usted, a mí me queda mucho tiempo Que está aquí Y le dice Pues No Todavía no se va a poder ir Y dice ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Digo, no mire usted Es que Entonces Su hermandad sale el jueves santo Entonces Pues quiere salir pa' vela Y dice El médico Dice No sabemos todavía Dice Vamos a esperar Un poquito Total que llegó el miércoles santo Por la mañana Y cuando llegó Dice Pues está un poquito mejor Dice Se va a ir pa' la casa Aunque le tenían que hacer una prueba Se la retrasaron Pa' que luego volviera Y entonces Cuando ya me lo dijo a mí Primero me lo dijo a mí Y dice Pues le van a dar el acta Le damos el acta Para que se vaya Y llegó Al rato Y dice Antonio Que usted se va a ir pa' su casa Así va a ver usted a su San Juan Y entonces Madre mía Niña Los niños cuando lleguen por nosotros Pues fíjate que nos tienen que dar la carta Y así se tiró hasta que llegaron por nosotros Y estaba impaciente Y luego lo más bonito es que llegó De un hospital Se vistió Se puso su ultra de chaqueta Y se fue a acompañar a San Juan Y estuvo No toda la procesión Venía Descansaba y se iba Pero estuvo casi toda la procesión Acompañándose a San Juan Y él no lo dejaba Y dice Madre mía Estuvo Aguantó Y venía del hospital Eso era devoción Siempre Y otro Otro año No sé si fue al siguiente O así Nosotros Le dimos la sorpresa A ella A la abuela Un día del padre Que nos reunimos también Todos fuimos a comer Y se le regaló Un cuadro de San Juan y la Virgen Que lo tiene ahí colgado Que cualquiera le quita el cuadro A San Juan Vamos Mi visión de la Semana Santa Es vivir durante esa semana La pasión El compañerismo La unión con mis compañeros El grupo que se crea En cada cuadrilla Con tu compañero de trabajadera Mi momento preferido De la Semana Santa Para mí El sábado santo Cuando Cuando ya venimos de Huerta Por la calle La Flora Un momento ya antes de la entrada Bueno Para mí eso es Lo más grande Lo más grande Como la familia Lo más grande Me no es que venga Porque mi familia No... A ver... Mi madre Eso sí Si son creyentes Eso Mi padre por otro lado no creen esas cosas y no sé yo creo que ver vídeos con la tele en Semana Santa las procesiones de chiquitillos acompañando los pasos yo creo que eso que empezó a llamarme la atención pero que no me ha venido de familia y bueno también el grupo de amigos con los que te preguntan pero te digo vamos a ver los ensayos estos, los ensayos de tal paso y ya poco poquito a poco te va enganchando uno de los momentos que para mí me ha marcado más como con Frades es el momento de... ¿qué año fue? creo que fue en 2018 creo que fue cuando en el santo untierro por la calle de las flores cuando levantó dedicó la calle a levantar a la banda de la esperanza de Málaga y nos tocaron y nunca perderse esperanza y ese momento fue increíble no podíamos aguantarse las lágrimas y encima todos los compañeros animando eso fue uno de los momentos más bonitos que yo viví de Baja de Trabávez. Luego leí esta asociación un poco ya vaya aparte porque desde chiquitillo con mi amigo Antonio Silva su padre era el capatá y siempre hemos estado muy pegados aquí desde chiquitillo y claro y viendo la que no tenía como mucha importancia en la semana santa era como estaba más apartado y yo que sé desde chiquitillo pues siempre he querido que que se reconozca el trabajo ahí aquí y que vaya cada año me la ama